El mundo del narcotráfico ha sido durante mucho tiempo un tema de fascinación y controversia en diversos ámbitos. En esta ocasión nos adentraremos en una perspectiva diferente, explorando la belleza y el impacto de las mujeres involucradas en esta peligrosa industria. A lo largo de la historia hemos visto como algunas mujeres han desempeñado roles destacados en el mundo del narcotráfico y como han logrado mantener una imagen de elegancia y sofisticación, a pesar de la oscuridad que rodea su estilo de vida. En el video de hoy veremos algunas de las mujeres narco más bellas, su influencia en el negocio y cómo su presencia ha desafiado los estereotipos tradicionales de género. Número 1. La Ina, Sabrina Durán. Sabrina Durán Montero, también conocida como la narco-influencer, la Ina o la narco-reina, fue brutalmente asesinada a plena luz del día y ante la mirada de transeúntes en la comuna de Padre Hurtado, en Santiago de Chile. Durán Montero, de 24 años, era famosa en las redes sociales por su contenido relacionado con el narcotráfico. Con una cuenta de TikTok con más de 425.000 seguidores, Sabrina solía compartir videos bailando reggaetón, mostrando los productos que compraba e incluso realizando publicaciones desde la cárcel. Sin embargo, su popularidad en las redes sociales no pasó desapercibida para las autoridades y los delincuentes. La joven lideraba una banda de criminales que operaban en el barrio donde fue asesinada y en la que también participaban sus hermanos. Hace unos meses había salido de la cárcel bajo libertad condicional. El día de su muerte, Sabrina fue atacada por dos sicarios que viajaban en camioneta. Le dispararon hasta en ocho ocasiones, rematándola con un tiro de gracia cuando ya se encontraba tendida en el suelo. A pesar de ser trasladada de urgencia a un hospital de Santa Rosa de Chena, los médicos no pudieron salvar su vida. La policía de Chile está investigando el caso bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas entre bandas rivales. Durán Montero tenía antecedentes penales por recepción de vehículos robados, robo en vehículo y tráfico de drogas. Había sido condenada dos veces por tráfico de cocaína y pasta base. Durante su tiempo en prisión, Sabrina Durán mantuvo una relación sentimental con Antonella Marchant, líder del cartel conocido como Los Marchant, quien fue detenida en 2021 y cumple una condena de 15 años. Ambas compartieron celda en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. En septiembre, Laina expresó su amor hacia Antonella en las redes sociales. Antonella Marchant, te amo con todo mi corazón y usted lo sabe, mi mujercita hermosa que tengo a mi lado. Por su parte, Marchant publicó en redes sociales. Te amo tanto, muchísimo mi bebé hermosa. Siempre juntitas de la manita sobrepasando adversidades que las vidas no coloca. Pero nos mantenemos firmes porque nuestro amor es real, tras celebrar el primer aniversario de su relación. Número 2. Emma Coronel. Emma Coronel, conocida como la esposa del narcotraficante más famoso del mundo, es considerada la representación más fiel del término buchona que se utiliza para referirse a las mujeres sensuales vinculadas al narcotráfico. En YouTube, existen tutoriales de belleza que detallan cómo parecerse a ella. Emma nació el 2 de julio de 1989 en California, pero creció en México. Su vida era como la de cualquier otra joven hasta los 17 años, pero todo cambió cuando se convirtió en reina del Festival del Café y la Guayaba, llamando la atención del exlíder del cartel de Sinaloa. Durante el juicio contra el Chapo Guzmán, el 10 de enero de 2019, se reveló que Emma Coronel conocía los negocios y tramas de su esposo, a pesar de haber afirmado lo contrario. Aunque la fiscalía no la llamó a testificar, los mensajes revelaron que Joaquín Guzmán le daba instrucciones sobre cómo comunicarse. En el juicio, también se reveló que el Chapo mantenía una relación extramarital con Agustina Cabanillas Acosta, detenida en una redada en febrero de 2012. Se dijo que se convirtió en su juguetito personal y que le gustaba mucho. El 22 de febrero de 2021, Emma Coronel fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Dules, Virginia. En un principio se le acusó de narcotráfico y se especuló que Damaso López Núñez, alias el licenciado, la había implicado como operadora del cártel de Sinaloa. Posteriormente se informó que fue ella quien se entregó a las agencias de justicia en Estados Unidos para lograr un acuerdo y recibir protección del programa de protección de testigos, a cambio de brindar información sobre el cártel. Durante los días previos al inicio de su juicio, se informó que Joaquín el Chapo Guzmán solicitó al juez que le permitiera darle un abrazo a Emma Coronel como muestra de apoyo durante el inicio del juicio en su contra. Hago una breve pausa para recordarte que si te está gustando el video le des like y recordarte que ya casi llegamos a los 10.000 suscriptores, así que suscríbete para que esta comunidad crezca mucho más. Ahora sí, continuemos. Número 3. La muñeca. Su captura en octubre de 2015 causó un gran revuelo en la sociedad. No solo era una de las mujeres más buscadas de Estados Unidos, sino que también había logrado establecer conexiones con los dos cárteles mexicanos más poderosos. Además, su aspecto físico no pasaba desapercibido, lo que la llevó a recibir atención de las revistas para caballeros. Ana María Hernández Ledesma, alias La Muñeca, fue incluida en la lista de los más buscados en ambos países en 2013. Un tribunal de... Era buscada por el cuerpo de alguaciles de Estados Unidos, U.S. Marshals. Su historia en el mundo del narco se desarrolló entre los cárteles de Los Juárez y de Sinaloa. Su habilidad para moverse entre estas poderosas organizaciones criminales la convirtió en una figura de gran relevancia en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, su captura en 2015 marcó el fin de una era para ella y dejó un vacío en el mundo del crimen organizado. Ana María Hernández Ledesma se convirtió en un símbolo de la conexión entre la belleza y el mundo del narco, despertando el interés tanto de la sociedad como de los medios de comunicación. Ella fue la esposa de Daniel Ledesma, un inspector de aduanas y protección fronteriza que fue arrestado en 2010 en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Se sospecha que su esposa estaba involucrada en las actividades delictivas de la organización ya que recibía información de los miembros sobre los cruces planeados y consultaba con Ledesma para proporcionarles la mejor ruta para evitar cualquier tipo de inspección. Una vez en Estados Unidos, la muñeca se encargaba de la distribución de la mercancía en diferentes ciudades como Chicago, Miami, St. Louis y en varias ciudades de Florida. Su apariencia le permitía pasar desapercibida, haciéndose pasar por una mujer de alta sociedad. Sin embargo, su amor por los lujos y la vida ostentosa dejaba rastros evidentes. Gastaba grandes sumas de dinero en ropa y zapatos de lujo, lo que llamaba la atención de las autoridades. Fue durante un viaje de cuatro días a Las Vegas en 2008 cuando se hizo más evidente su estilo de vida extravagante. Además, un pago en efectivo de 30 mil dólares para construir una piscina en su casa en El Paso la puso definitivamente en la mira de las autoridades. Su captura finalmente se llevó a cabo después de un seguimiento realizado por las autoridades mexicanas en varias ciudades de la frontera norte. Número 4 Claudia Berenice Ochoa Félix Ella fue una figura controvertida que se ganó el apodo de la Kim Kardashian del crimen organizado. Se le atribuyó el liderazgo de un grupo de sicarios conocido como los Amtrax que supuestamente trabajaba para el cártel de Sinaloa. Su fama se disparó cuando comenzaron a circular fotos en las redes sociales en las que presumía armas, dinero, lujos, camionetas y mansiones atrayendo la atención de muchos hombres. En su perfil de Facebook, Claudia afirmaba vivir en Culiacán, Sinaloa y haber estudiado modelaje. Según el blog Narconoticias, era una mujer influyente en el mundo del narcotráfico rodeada de amores y odios y atraía a hombres violentos. Sin embargo, ella negó en repetidas ocasiones sus vínculos con el crimen e incluso ofreció una conferencia de prensa para desmentir las acusaciones en su contra. Actualmente, sus perfiles en redes sociales han sido suspendidos o son privados. Trágicamente, Claudia Berenice Ochoa Félix fue encontrada sin vida en una habitación del fraccionamiento Isla Musulmana en Culiacán. Según informes de medios locales, su cuerpo fue descubierto alrededor de las 18 con 50 horas. La Fiscalía de Sinaloa determinó que su muerte fue causada por asfixia por broncoaspiración, descartando la participación de terceros en el hecho. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermano Sergio a través de su cuenta oficial de Facebook, donde Claudia solía ser muy activa. También se proporcionó información sobre el lugar donde se llevaría a cabo el velatorio de la mujer y cientos de seguidores acudieron para despedirla. Sin embargo, su influencia en las redes sociales no se limita únicamente a las imágenes y videos que circulan de su último adiós. A lo largo de los años, su figura se ha convertido en un ícono de las culturas de las buchonas en México, dejando una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. A pesar de su trágico fallecimiento hace ya tres años, los seguidores de Ochoa Félix continúan rindiendo el homenaje y manteniendo viva su memoria en las redes sociales. A través de comentarios y reacciones en las publicaciones que se presumen son realizadas por algún familiar desde el perfil de Claudia, sus seguidores expresan su admiración y cariño hacia ella. Número 5 Sandra Ávila Beltrán El periodista quedó cautivado por la extraordinaria belleza de Sandra Ávila Beltrán, una mujer cuyo encanto no pasaba desapercibido en el país. Tuvo el privilegio de ser uno de los primeros comunicadores en entrevistar a la reina del Pacífico, apodo que los medios le otorgaron a Ávila Beltrán, originaria de Sinaloa, la cuna del narcotráfico mexicano. Su tío era Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, uno de los grandes capos de los años 80 y uno de los fundadores del Imperio de las Drogas en México. Aunque se sabe poco sobre su vida, se ha revelado que se inscribió en la prestigiosa Universidad Autónoma de Guadalajara, la UAG, para estudiar ciencias de la comunicación. Sus compañeros la describían como una mujer ostentosa, siempre adornada con joyas, y a quien incluso temían, ya que parecía encajar perfectamente en el perfil de las mujeres involucradas en el mundo del narcotráfico. Sandra Ávila Beltrán se movía en círculos peligrosos, rodeada de personas poderosas y temidas en el bajo mundo del narcotráfico. A pesar de su juventud, demostraba una determinación y una valentía deslumbrantes en un entorno dominado por hombres. La fama de Ávila Beltrán se extendió rápidamente, no solo por su relación familiar con El Padrino, sino también por su propio papel en el mundo del narcotráfico. Era conocida por su astucia y su capacidad para tomar decisiones estratégicas que aseguraban el éxito de sus operaciones. No solo era una mujer hermosa, sino también una figura poderosa e influyente en un mundo peligroso y violento. Un día que quedará grabado en la memoria de las autoridades y del público en general. La policía realizó un hallazgo histórico en el puerto pacífico de Manzanillo, en Colima. En medio de una operación encubierta, descubrieron la sorprendente cantidad de más de 9 toneladas de cocaína escondidas en un barco. Este impresionante decomiso fue un duro golpe para los cárteles de la droga que operaban en la región, generando un gran revuelo en todo el país. Este importante hallazgo llevó a la captura de la figura más prominente del mundo del narcotráfico, Sandra Ávila Beltrán, conocida popularmente como la Reina del Pacífico. Su arresto tuvo lugar el 28 de septiembre de 2007, un día que marcó un antes y un después en la historia del crimen organizado en México. Pero la historia no termina aquí. Ese mismo día, las autoridades también detenieron a Juan Diego Espinosa, alias El Tigre, el operador principal del cartel del Norte de Valle de Colombia y pareja sentimental de Sandra Ávila Beltrán. Este arresto conjunto no solo reveló la estrecha conexión entre ambos, sino que también puso el descubierto a la complejidad y la interconexión de las redes de narcotráfico a nivel internacional. Sin embargo, la vida de Sandra Ávila Beltrán estaba envuelta en misterios y tragedias aún más profundas. Antes de su relación con El Tigre y su carrera en el narcotráfico, Ávila Beltrán estuvo casada con dos comandantes de la policía. Inicialmente, estos hombres dedicados al cumplimiento de la ley se convirtieron gradualmente en traficantes de droga, sumirgiéndose en el oscuro mundo del crimen organizado. Lamentablemente, la vida de los dos comandantes tomó un giro trágico cuando fueron asesinados por sicarios a sueldo, probablemente como consecuencia de sus propias actividades ilegales. Este trágico destino marcó el inicio de una serie de eventos que llevarían a Sandra Ávila Beltrán a convertirse en una figura central en el mundo del narcotráfico. Su carisma y belleza llamaron la atención de personas poderosas dentro del mundo criminal y Ávila Beltrán rápidamente ascendió en las filas de la jerarquía del narcotráfico. Su relación con El Tigre y su participación en operaciones de alto nivel la convirtieron en una figura temida y respetada en los círculos más oscuros del crimen. Tras una serie de complejas y prolongadas negociaciones legales, Sandra Ávila Beltrán finalmente se declaró culpable de haber proporcionado apoyo financiero a su pareja El Tigre, un destacado operador del cártel del Norte de Valle de Colombia. Como resultado de su declaración, fue condenada a una pena de 70 meses de prisión, marcando un hito importante en la lucha contra el narcotráfico en México y Colombia. Durante su tiempo en prisión, Ávila Beltrán se vio inmersa en un ambiente penitenciario complejo y peligroso. Sin embargo, su comportamiento tranquilo y capacidad para adaptarse a las circunstancias le permitieron sobrevivir y mantenerse relativamente alejada de conflictos internos que a menudo se producían en ese entorno. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscribirte activando la campana de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.